bienvenidos gente a un nuevo vídeo del canal hoy les traigo un vídeo de solo sigilo voy a comenzar presentándole el experto lo voy a equipar con full orcan lo voy a tener también con un módulo de anti control voy a tener un audio y lo va a tener con las está nivel 3 y equipado con avengers voy a tener a un inquisitor equipado con redimer y contarán voy a tener al poderoso pulso equipado con halos y también con un las están a nivel 1 apenas y finalmente voy a tener mercury con la combinación letal de ember con blaze todo al mk2 12 vamos a ir a una batalla en modo dominio y ahorita volvemos la idea es probar qué tan efectivo siguen siendo los robots con sigilo en una batalla normal voy a comenzar con mi pulso y me voy a ir inmediatamente hacia la baliza más cercana está al lado izquierdo ya puedo visualizar que se viene también un enemigo por la misma baliza creo que es un dash porque es un movimiento muy rápido vamos a ver qué es y vamos a ver si venimos acompañados venimos acompañados creo que es un vulgasari vamos a dejarlo con las halos se retrocedió y nosotros avanzamos ya está balizada de nosotros pero el enemigo tiene tres balizas a favor así que vamos perdiendo la baliza del centro si no me equivoco si tenemos perdida la bolsa del centro vamos a ver qué hacemos creo que me voy a devolver me puedes dejar en la caja de comentarios si todavía siguen utilizando el pulso que te parece si sigue siendo letal qué tal es en contra del ares o en contra de los robots fuertes como el auyun nos están robando la baliza del centro perdón la baliza de nosotros qué mala suerte vamos a utilizar la habilidad acá para tratar de reducir los daños vamos a darle a este falcon estos falcon están durísimos de destruir están durísimo durísimo y creo que hay un auyun por allí volando dándole apoyo el auyun creo que queda va a caer aquí va a caer aquí detrás de nosotros vamos a ver si lo podemos destruir nos queda un poquito de caña nos quitó casi que la mitad de la vida no importa no pasa nada vamos a seguir avanzando no nos puede este lado derecho a dar apoyo acuérdense que la idea del dominio es hacer que el enemigo retroceda líneas y que tu equipo pueda avanzar líneas ese es el objetivo principal y por supuesto que haciendo eso tengamos el dominio de las balizas me han congelado coño de su mamá qué mala suerte vamos a ver acá que se me metió al fuente no me deja avanzar que vamos a ver si se avanza no avanza ahí hay un ah se lanzó un mercury perfecto el auyun quiere quemarlo vivo pero el auyun nada más va hacia adelante y hacia atrás hay otro mercurio enemigo está saliendo el espectre perdón el ares vamos a ver si podemos destruir a este mercurio aplicarle la sucia allí estamos ya en zona segura oa falta esperar que el auyun y el ares apliquen su habilidad el auyun ya salió volando me imagino que vendrá por mí a ver a ver si viene por mí como yo les estaba diciendo me está quemando el culo ah y este ah lo pude congelar o congelé congelé si papá lo congelé tómalo 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 para que te lo lleves para tu casa y a ver si puedo destruir a este a ver a ver estoy a punto 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 llévatelo llévatelo ah alguien me mató por espalda no pasa nada señores y señores voy a sacar acá mi espectre lo tengo equipado con órganos cuéntame la caja de comentarios si todavía lo sigues utilizando yo lo veo bastante es uno de los robots que la gente más utiliza cuéntame cuál es la combinación más efectiva que tú le ves creo que viene un haeshi con scorch y aquí saltó un inquisitor se quedó a la baliza del medio vamos a darle caña vamos a darle cañita cañita ah alguien se llevó la kill no importa me voy a quedar aquí escondido a ver tratando de proteger esta baliza creo que viene otra vez el auyun voy a saltar ah salté hacia adelante esto es lo que no deben de hacer venderse señores y señoras me vendí y me van a destruir como el propio novato a punta de tulumbas un robot menos en la cuenta no pasa nada voy a sacar al mercury el mercury lo tengo equipado con blaze y con una ember una equipación bastante letal y potente hay que tener bastante puntería eso sí se los advierto esto que es también es una ember y me está calcinando a me quedé aquí pegado en el edificio o qué mala suerte en este vídeo no pasa nada las cosas como son pues vamos a ver a ver si podemos darle un poco de apoyo viene el mender vamos a saltar este mender a ver si podemos bajarle un poco la vida y destruirlo por la espalda vamos a ver si le picamos la sucia lo destruimos perfecto que se viene por allí que se vendrá creo que ahí está todavía el auyun aquí está todavía el falcón con ember vamos a ayudar fíjense todo lo que aguanta un falcón el falcón es uno de los robots que si no lo tienes en verdad te lo recomiendo es duro de matar y hace un buen daño es un excelente tanque fíjense que estaba metido hasta la cocina y todavía no lo habíamos podido destruir déjenme ver qué es eso que está allá no puedo divisar bien qué es creo que voy a irme por este lado a un tulumbero desgraciado que me dejó sin nada es que no tengo la suerte y no está conmigo vamos a saltar y vamos a ir a ver si podemos a la baliza ojalá que éste me proteja no me protege me calcino el auyun voy a sacar el auyun pero me voy a ir por la botea baliza ya la otra baliza la he perdido ya varias veces he perdido varios robots voy a tratar de al dar apoyo por este lado voy a ver qué es creo que es un mercury y un haechi efectivamente es un mercury me congeló con un simple disparo y me congeló y aparte de todo me llegó con la habilidad solamente me pasa a mí vamos a ver acá hay mal bueno lo único bueno que me salvaron con el escudo vamos a avanzar el espectro seguro que lo destruye perfecto no se te olvide dejarme en la caja de comentarios si ya también estás usando un auyun y cuál es la equipación más conveniente que tú piensas que sirve para hacer bastante daño yo lo utilizo con las avengers suelo tenerlo con el módulo de paralización lo único que ahorita le coloque el módulo de anti sigilo para probar pero es mucho más efectivo con el módulo de paralización este ya está casi que muerto vamos a avanzar caminando vamos a darle a este creo que esto es una natacha no está disparando y este es un ares que se quedó dormido se le fuera se le fuera interés seguro y perdió ese robot fácilmente ya quedan dos enemigos esta partida está ganada vamos a ver si podemos calcinar hacer pollo frito a ese falcon vamos a ver ah me cambió la mira esto pic sonic me cambió la mira coño su mamá el tulumbero me está dando bueno no importa creo que ganamos la partida ya no hay nada más que hacer no nos queda sino un enemigo que salió vamos a ver qué sucede no se te olvide dejarme un like si te gusta el contenido del canal te puedes suscribir al canal o acaba de salir otro enemigo y ha sacado la partida te puedes suscribir al canal si te gusta el contenido lo puedes compartir con tus amigos y nos vemos en un próximo vídeo pilotos bye bye y